¿Qué es un MOSFET? Un MOSFET es un interruptor que se activa por voltajes. ¿Cómo se usa en un iPad? Cuando un iPad está funcionando con la batería, está siendo alimentado todo el dispositivo con la batería. Cuando se conecta el cable de alimentación, este debe ser capaz de entrar la corriente y el voltaje hacia la batería y ya no desde la batería a todo el dispositivo. Entonces, la función del MOSFET es parar la alimentación desde la batería hacia todo el dispositivo para que ahora entre la alimentación desde el cable hacia todo el dispositivo y hacia la batería para alimentarla o cargarla. ¿Qué hace el MOSFET? El administrador de voltajes le pasa un voltaje o señal hacia el MOSFET que permite que éste polarice, que éste empiece a recibir desde un lugar a otro, es decir, desde la línea de alimentación de la carga del cable hacia la batería y se cierra esa alimentación, o sea, se polariza. ¿Qué pasa ahora si el cable de alimentación es desconectado? Pues que el administrador de voltaje deja de mandar la señal al MOSFET, por lo tanto, la línea queda abierta y ahora el voltaje y la corriente, evidentemente, que viene de la batería ahora sí alimenta todo el dispositivo. Entonces, ¿qué pasa si este componente MOSFET está dañado? Que el voltaje o la corriente que viene desde el cable de alimentación no va a pasar por ese conducto hacia la alimentación de la batería, por lo tanto, no va a cargar y de hecho tampoco va a encender. Aquí tenemos un iPad que no carga y no enciende. Ahora bien, ¿será un problema del chip de carga como es común que ocurra? ¿O también podría ser el MOSFET? Pues es simple. Es habitual que si el MOSFET está dañado, no tenemos voltaje en la puerta o en el gate. En este caso, de este iPad tenemos 0 voltios. Con la batería desconectada y el cable de alimentación conectado, observamos que la puerta tiene 0 voltios, lo cual no es normal, y el VDD main tiene 3.74 voltios, lo cual sí es normal, y el VBAT tiene 0 voltios, lo cual no es normal. Si conectamos la batería, obviamente, en el VBAT tendremos el voltaje de la batería que es 3.2 voltios, porque la batería manda su voltaje a toda la línea VBAT. Así que hay que medirlo con la batería desconectada. Si el MOSFET estuviera bueno, tendría que haber VDD main y 3.7 voltios en la puerta del MOSFET. Normalmente, un dispositivo con el chip de carga dañado y el MOSFET bueno, mide en el VBAT unos 0.6 voltios aproximadamente. Esto con un defecto del chip de carga, pero con el voltaje del VDD main en la puerta del MOSFET. En este caso, tenemos un MOSFET defectuoso, sin voltaje en la puerta. Así que, ¿qué hacemos? Lo cambiamos. Tendremos que buscar un MOSFET de canal P en otro dispositivo. Lo retiramos con calor con la estación de soldadura Quick 861BW a 380 grados centígrados y con 26 de velocidad. Y luego lo colocamos. Es algo complicado colocar un MOSFET, así que hay que mirarlo en tres dimensiones a ver si ha quedado bien soldado. Ahora medimos. Tenemos en la salida de la batería VBAT un voltaje que comienza con 1.6 voltios y cae a 0.6 voltios. Y oscila entre 0.6 hasta incluso 1.9 voltios. Tenemos en la puerta o en el gate del MOSFET 3.74 voltios. Y tenemos en la línea VDD main los mismos 3.74 voltios. Esto ya nos viene indicando que el dispositivo está bien. Ahora conectamos la batería y conectamos el cable nuevamente y medimos 1.7 amperios en el amperímetro, lo cual es una carga perfectamente normal para un iPad. Lo armamos para comprobar su funcionamiento y observamos que funciona perfectamente. De esta manera estamos reparando un iPad midiendo con voltaje. ¿Qué herramientas utilizamos para hacer este tipo de reparación? Por ejemplo, multímetro, estación de soldadura, estación de calor. Todas estas herramientas y repuestos puedes encontrarlo en 4phones.es. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima. Esto fue para 4phones España. Más que repuestos.